Yo le digo, es el tiempo que pone acá el glow Y me dice así Este Glow Así que sí No me llegó a volver a correr G G L L O W S S Sigue en hora de rejer Glow Glow dice cuando está rejer No Comí Glow dice Glow Is to shine with a little bit of light Fireflies glow Si Así que Mi sonora de verse glow Esa la luz del full Wall Víjr